A tu alma toca, amor más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar Te amo y más Te amo y sabrás que nadie como yo te amará En esta canción yo veo quien soy Amor más que amor es el mío y lo siento Amor más que amor es el tuyo y presiento Amor más que amor será el nuestro si tú me lo das